Yo lo dejé ahí tendido, herido Sé que fue un buen hombre, su alma agotea el piso ¿Y qué hizo para esto merecer? Yo lo hice, tenían hambre No sé ni cómo ni qué, no sé ni cómo ni qué más darles Yo busco en ti, yo busco en mí, yo busco aquí y no encuentro fe Trabajo y no descanso, aunque trate no avanzo Aunque busque no encuentro en ello Yo estoy aquí tendido, herido Sé que soy un buen hombre, mis lágrimas al piso Extraño a mi mujer, extraño a mis hijos Yo busco en ti, yo busco en mí, yo busco aquí y no encuentro fe Trabajo y no descanso, aunque trate no avanzo Aunque busque no encuentro en ellos Gente que viene y va Gente que va y que viene Gente que tiene nada Y gente que todo tiene Es una crónica de muerte anunciada Y no me digan que esto no iba a pasar Nada Y al cerrar mis ojos Lo veo a indefenso Inocente Qué mala gente Dicen ellos de mí Dicen ellos de mí Dicen ellos de mi Dicen ellos de mí Lo veo a lo largo de mi Dicen ellos de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.